En su mirada se le nota que ella pide reggaetón, que ella le gusta la moda, que ella quiere que la baile sin control, en su mirada se le nota. Mirenla como baila, miren como ella posigosa, si la tocó se vuelve loca, ella usa otra nota, ella usa otra nota, mirenla como baila, miren como ella posigosa, si la tocó se vuelve loca, ella usa otra nota, ella usa otra nota, ella me ve en el party se hace la loca, le comenta a su amiga que no soporta, verme en la disco bailando con otra, mi mano en su cuerpo se que la vuelve loca, yo la tomo yo la bailo y luego me besa la boca, ella me dice que mi beso la sofocan y que mi reggaetón es el que esta de moda, de moda, de moda, de moda, ella me dice que mis beso la sofocan y que mi reggaetón es el que esta de moda, ella pide reggaetón, ella le gusta la moda, ella quiere que la baile sin control, en su mirada se le nota, ella pide reggaeton, ella le gusta la moda, ella quiere que la bailes sin control, en su mirada se le nota, yo me guí, yo me acerco al oído y le digo, vente conmigo, así como fue antes, tu cuerpo yo quiero agarrar, besarte y devorarte, aunque no es lo mismo ya entre tú y yo, todavía hay pasión, recuerda, cuando me pedías sexo yo te hacía el amor, tú me decías como yo no hay dos, vente conmigo, súbete en mi nave, vámonos de viaje, olvide el equipaje, yo sé que te gusta mi swing salvaje, aunque estés con alguien, sigo siendo tu amante, yo sigo siendo tu amante ella pide reggaeton, ella le gusta la moda, ella quiere que la bailes sin control, en su mirada se le nota, ella pide reggaeton, ella le gusta la moda, ella quiere que la bailes sin control, en su mirada se le nota, mirenla como baila, mirenla como baila, miren como ella posa y goza, si la tocó se vuelve loca, ella usa otra nota, ella usa otra nota, volumen music and entertainment, Ronnie, ya tú sabes cómo va esto, Brugaldi, nota alta, el menor, ah, y detrás del escenario, you, ya tú sabes, que quién soy, soy yo Rance, la voz romántica ho, 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 ho